Buenos días, ya estamos en el punto de encuentro donde vamos a empezar el taller, esperando a los participantes y nada, vamos contando durante el día. Es un bulbo, exacto, tiene como una patata, la patata esa tiene muchas caninas, se puede comer directamente, hay que hervirla. Se llama el limbo móvil, y en esa rodilla que gira, tenéis puestos unos grados, del 1 al 360. Por ejemplo, 4,62, 43,90, ¿a qué cuadro hago referencia? 43,90. Ay, está perdido. Pero para que se guarde la memoria en caché, ampliamos y desampliamos, para que se vayan cargando los mapas de la memoria del caché. Y si pongo el móvil en modo avión, hay alguna curva interesante, exinuante, algún desvío, ah mira, pues ese se ve. Bueno, puedo ver la iglesia, puedo ver esa casa que más o menos para la carrera, la puedo identificar, aunque no conozca la zona. Ahora sí que hay que ser bastante precisos y exactos, no me vale, bueno, más o menos por allí. Y ahí dice otro colega, ahí está el granja. Claro, el cor de Jesús ahí, la granja ahí. Bueno, yo diría justo donde está el parquinese. Para bajarte la temperatura en teoría es al revés, ¿no? La teoría que te dicen, la parte plateada, imaginas que es un espejo, entonces rebota el sol. Escherilla al culo, si no, la mochila. Mochila, nunca nos sentamos en el suelo. En las piedras tampoco, las piedras también son frías, nos roban el calor. Primero estoy yo, porque si yo estoy también muerto, no puedo ayudar. Contecer y avisar. Vengo hacia arriba, si le quiero levantar el brazo. Y ahora, esta cuerda la ataría. A ver, yo te he explicado de una manera. Si no la haces exactamente igual, pero el brazo queda afianzado, ya le estamos ayudando un poco a esta persona. La propia cuerda para afianzarlo. Ya va a hacer que no se te mueva tanto. Si se lo atas, va a quedar mucho más firme. De pie, como estás haciendo, es más fácil montárselo. Pero probablemente la persona estará tumbada, si le duele el tornillo, sentada. Haciendo un 8, por debajo del pulgar, por encima del miñique, como este bucle infinito. Te va a doler mucho, pero se limpia de dentro hacia afuera. Toda la arena que tenga, yo voy a tener que restregar así hacia afuera. Y es lo que más te va a doler. Porque alguien haría así, venga, ya está, ya está. Con el suelo vas hurgando y limpiando. Y empiezas a girar. No te voy a girar a tope porque esto molesta y duele. Solo dame la vuelta. ¿Hasta cuándo hay que girar? Hasta que deje de sal. Y luego ya pues lo trago aquí. Dejará de dar la vuelta. ¿Por qué lo has hecho? Tú con esta mano le vas a agarrar. ¿No? Sí. Pero está muy tieso, tío. Está medio muerto. ¿Qué quieres? No, ves. No de lumbar, ¿eh? ¡Hostia! Nos la he llevado. Venga, un intercambio. Venga, un choque de cabeza. Quiero decir que te vaya a caer la montaña encima. Pero de aquí aprendí que, bueno, también hay que mirar, no es que la pared sea sólida siempre, sino, mira, es más sólida la parte de abajo de la venta, sino esto que está medio suelto. Que prestez atención dónde es por esa, seguramente por gusto y por disfrute. Punto fijo. Paso por encima. Con un conejo que asoma las orejitas. Y le saco por aquí la cuerda. Y otra vez, por encima, y sacaré un bucle. Bastón. Bastón. Y le tesoro hacia abajo. Como un viento de tienda de campaña. Pero, ¿prefiero enseñar poquitos? Sí, pero es muy práctico este. De la misma manera le podemos meter otro bastón. Vale, vale, aquí. Si hay posibilidad de atarlo a algo, ya trae aquí una cuerda. O al otro de ahí atrás, lo subiría a este árbol. Ahora, si quisiera levantar más la parte de atrás. Para entrar, ah, no, no creo. Pues con la belleta, cabezarlo, pero igual que antes. Si dejamos esto por fuera, si dueve, se lo va a meter del agua. ¿Habéis visto la película de Il Ventura, cuando sale del rinoceronte? Aquí sí que se ven chifas más potentes, más grandes. Como el fuego va para arriba, tengo unos segundos para cogerlo por debajo y soltarlo. No hace falta que veas. Un poquito, lo metes en el nido. Aquí sí que se ven, aquí sí que se vea. Qué buena. Será increíble. ¡Muy bien! Yorkerá! Muy bien. Tirarte arriba al fuego. ¡Ahí lo tienes! ¡Pintarlas! ¡Ahí lo tienes! ¡Pintarlas! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Un poco de descanso! ¡Tiene que hacer más chispas! ¡Buenas besos! ¡Buenas besos! ¡Genial! ¡Te tiras un pelín! ¡Ahí lo tienes! ¡Buenas! ¡Muy bien! ¡Ponle el pie! ¡No vayas con mis guantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenga ya un poquito! ¡Decente! Si queréis que arraste. ¡Plano! ¡Sí, sí! ¡Va raspando! ¡Cierra el polvo! ¡Cierra el polvo! ¡Se mete por dentro y la punta va hacia afuera! ¡Y tiene que estar abajo! ¡La estrecha arriba! ¡La más gruesa al chata abajo! ¡Muy bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Grandes! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué pasada! ¡Buenas! ¡Sí, señor! ¡Porque te reviento las que andamos avanzando! Estarás cansado. Yo te entro. Mira que no te quemes tú. Cuanto más cerrado estés, más cámara que hay que será aquí dentro. Es que es la cuanta grande que había. Pero bueno. Claro, es que la bolsa... Si podéis buscar una bolsa más grande. Estas son de 110 litros de jardinería. Pero es que no sé quién es por aquí. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ahora, la hipotermia! Mi para chicas tiene una nota slope lograda. ¡Ahora, la hipotermia! ¡Buenas!